Pues todas las que me han pagado, porque tengo un problema con eso, enseguida que me ofrecen matrimonio pienso en cuánto podría yo venderlo, porque se me hace tan estúpido y tan absurdo que yo no dependo de un papel absolutamente para nada. Nada, creo que es un momento de aventura, y para vivir esa aventura realmente señores, tienes que contar una historia de hadas, de ensueños, como que sacada de una película de Disney o algo así, entonces yo creo mis propias historias y aventuras extraordinarias e inolvidables. Y obvio me la paga una revista, muy bien, me he hecho en la bolsa un par de millones y puta madre, así quien no se casa, ya de pasadita pago el divorcio, para que no lo hagan de pedo, por adelantado.